Desde el INAES hemos producido los cambios necesarios para marcar el rumbo hacia la seguridad, estabilidad y confianza en el desarrollo de las cooperativas y mutuales. Favoreciendo su desarrollo y promoción, destinamos más de 1.150 millones de pesos para atender 500 proyectos de cooperativas y mutuales de todo el país, que beneficiaron de manera directa a 2 millones de personas asociadas a cooperativas y mutuales. Más de 600 millones de pesos fueron destinados a proyectos de fortalecimiento institucional y socialmente relevantes. 249 millones de pesos a servicios públicos, 225 millones de pesos a proyectos productivos y 48 millones de pesos a entidades que prestan servicios de salud. Incrementamos en un 110% el otorgamiento de subsidios y préstamos a cooperativas y mutuales de manera directa. Posibilitamos el acceso al crédito de pequeños productores agropecuarios cooperativos, de cooperativas de servicios públicos en el desarrollo de conectividad a Internet, como así también en el resto de sus servicios. Todo ello lo hicimos subsidiando la tasa de esos préstamos que fueron y son otorgados por mutuales con servicios de ayuda económica, cooperativas de crédito, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y otras entidades crediticias. Esto permitió potenciar en 12 veces los recursos del Estado, ya que con un aporte de 74 millones de pesos se concedieron créditos a tasa subsidiada por 945 millones que beneficiaron a 1.674 sociados de cooperativas y mutuales y a 42 entidades de la economía social. Junto a cooperativas telefónicas, fuimos pioneros en la instalación de 140 puntos de Wi-Fi gratis en 37 localidades que beneficiaron a 2 millones y medio de personas. Revalorizamos a la mutualidad como una de las herramientas más adecuadas en el desarrollo de la seguridad social, capacitando en la prevención y autocuidado a adultos mayores en 100 centros de jubilados del área metropolitana de Buenos Aires a través de un proyecto que fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación. Promovimos la organización y el desarrollo de jornadas de capacitación enfocadas hacia el mutualismo y el cooperativismo escolar, transmitiendo los valores solidarios a las nuevas generaciones. Estamos trabajando en la recuperación institucional de las mutuales de las colectividades de la República Argentina. En la República Argentina, capacitamos en y desde el Instituto a 67.247 personas. Declaramos de interés cooperativo a las cooperativas sociales, las que, siguiendo una tendencia mundial, tienen como objetivo acompañar y promover a personas que se encuentran en un Estado con texto de vulnerabilidad a través de un abordaje integral de su problemática. Al mismo tiempo, asistimos en la regularización de 768 cooperativas de trabajo vinculadas en su constitución a programas sociales en 14 provincias. Y establecimos un proceso para la genuina constitución de cooperativas de trabajo de inclusión social a través de asistencia a grupos pre-cooperativos con la Secretaría de Economía Social, generando nuevas oportunidades, beneficiándolas con regímenes simplificados de registración social y contable. Activamos, reformulamos y pusimos en funcionamiento un nuevo sistema de datos estadísticos a través del trámite a distancia que contribuirá a fijar políticas públicas y sociales a favor del desarrollo del sector cooperativo y mutual sobre bases ciertas. Mejoramos el sitio web del organismo facilitando el acceso a las entidades. Institucionalmente, participamos en la reunión especializada de cooperativismo del Mercosur. Asumimos la presidencia pro-tempor en el primer año y realizamos en las ciudades de Gualeguaychú, Argentina y Frayventos, Uruguay, el encuentro en zonas de frontera, cooperativas y economía social, construyendo integración. El intercambio de experiencias generó lazos para el desarrollo de futuras acciones de trabajo en conjunto, reforzando la integración regional. Al asumir la gestión, nos comprometimos a ejercer un federalismo activo y real. A los pocos meses, convocamos a todas las provincias a integrar el Consejo Federal Cooperativo y Mutual, que por primera vez comenzó a funcionar formal e institucionalmente. Llevamos adelante un proceso de modernización del INAES, apuntando al modelo de gobierno abierto, transparente, cercano a los ciudadanos, fomentando las nuevas tecnologías y la innovación pública. implementamos el sistema de gestión documental electrónica que se ha adoptado en toda la administración pública nacional, favoreciendo la despapelización que demanda un Estado moderno y más eficiente, digitalizando toda documentación que ingresa al organismo. Además, todas las entidades pueden realizar 30 trámites a distancia desde cualquier lugar del país, ya sea a través de una computadora o un celular mediante la página web trámitesadistancia.gov.ar. Bajo esta modalidad ya se han realizado 41.110 trámites y las cooperativas y mutuales pueden hacer un seguimiento de sus presentaciones desde sus mismas entidades. Esta herramienta, que continuará incorporando la mayor cantidad de trámites, nos dota de mayor eficacia, favorece y consolida la transparencia administrativa y es un medio más adecuado de interacción entre la administración y el ciudadano. Contamos con uno de los registros electrónicos más completos de la administración pública. Se formaron más de 150.000 expedientes electrónicos y se llevó a cabo más de 2 millones y medio de digitalizaciones de documentación histórica de las entidades. Simplificando, transparentando y agilizando trámites, habilitamos nuevos medios de pago a través de la integración al sistema y recauda de la administración pública nacional, generando volantes electrónicos de pago a través de redes y boletas electrónicas con habilitación de nuevas entidades bancarias. Concretamos el ahorro del 21% en bienes de consumo y logramos incrementar el 5% de los recursos propios del organismo. Estamos manteniendo y recondicionando los edificios del Instituto para brindar una mejor atención a las cooperativas y mutuales y generar cada día un mejor ambiente de trabajo. Cada año cumplimos con el programa Manual de Capacitación Interna promoviendo la actualización y adquisición de competencias técnicas y profesionales para los trabajadores del organismo. En lo relativo al control público nos propusimos preservar la identidad cooperativa y mutual, sancionando a quienes las desvirtúan y realizan actividades no autorizadas, riesgosas en términos de lavado de activos y financiación del terrorismo o la utilizan para precarizar a trabajadores. De este modo realizamos 160.000 acciones de control que alcanzaron a 45.000 entidades. Como consecuencia de ello se aplicaron sanciones efectivas o medidas preventivas a 13.920 entidades. Sinceramos el registro de entidades a través de la actualización nacional de datos de cooperativas y mutuales, pusimos en funcionamiento los sistemas informáticos de control, comenzamos el desarrollo de nuevos y la actualización de los existentes. Cumplimos con el plan de inspección en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, celebramos convenios con otros organismos del Estado que tienen relación funcional en materia de Contralor como la Unidad de Información Financiera, el Banco Central de la República Argentina, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, el Banco de la Nación Argentina, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y dictamos una resolución general conjunta con la Administración Federal de Ingresos Públicos que habilita la utilización recíproca de las actualizaciones de ambos organismos generadas como consecuencia de fiscalizaciones que se realizan sobre cooperativas y mutuales. El intercambio de información entre organismos de control nos permitió trabajar adecuadamente ante las eventuales desviaciones. Arbitramos mecanismos de fiscalización pública y fortalecimos dispositivos de autocontrol de las propias entidades. Todo este trabajo fue llevado a cabo porque existió voluntad política, equipo y un objetivo que es la economía social como herramienta de inclusión. Eve to la educación de inclusión y todo el servicio social la economía de y todo el centro se muestre ante mois vis carr resign